Amigos de OZ Producciones, un saludo para todos ustedes, una feliz navidad y un próspero año, deseándole que la pasen súper bien aquí en este grandioso canal. Un saludo a mi amigazo Otoniel Zapata, para toda su familia, para todos los amigos, muchas bendiciones. Los quiero mucho, les saluda Raúl Bernaldi.